Mi corazón te escucha claro, ven a conversar conmigo, conmigo Mi intención es conocerte, tu rostro contemplar por siempre, por siempre Qué lindo y maravilloso me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos, no hay otro amor que deseo Me atraes hacia ti, me atraes hacia ti Tu amor me persigue y mi alma responde Te quiero a ti, te quiero a ti No hay nada más bello que estar contigo Me atraes hacia ti, me atraes hacia ti Tu amor me persigue y mi alma responde Te quiero a ti, te quiero a ti No hay nada más bello que estar contigo Qué lindo y maravilloso me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos Señor, no hay otro amor que deseo Qué lindo y maravilloso me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor que deseo No hay nada más bello que deseo Gracias.